Bueno, como saben, la solicitud de levantamiento de fuero llegó al tribunal electoral y se detectaron algunas fallas en la foliatura del voluminoso expediente, por lo que se devolvió a la corte que está en este momento, debe estar rectificando la numeración de los folios de ese expediente. Hasta el día de hoy, jueves, en la noche, no lo han vuelto a traer. Es probable que se trate, que se deba a que es muy grande el expediente. ¿Esto atrasaría entonces a iniciar una investigación en contra del exmandatario? No pueden hacer ninguna investigación hasta tanto. El tribunal no se pronuncia sobre la solicitud de levantamiento de ese esfuerzo. El tribunal electoral a expectativa de lo que sería el hecho de que el tribunal electoral lleve de nuevo ante el tribunal electoral la petición por el levantamiento de la inmunidad al expresidente de la República, Ricardo Martín. El tribunal electoral a expectativa de levantamiento de la inmunidad al expresidente 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 de la in